¡Hola Makers! ¡Bienvenidos! El día de hoy vamos a aprender a instalar un nuevo programa, vamos a conocer una nueva herramienta que nos sirve para poder realizar modelado e impresión 3D. Vamos a ir a nuestro navegador de preferencia y vamos a buscar al programita llamado OnShape y Enter. Nos va a desplegar la búsqueda y debemos ingresar a este primer link que tenemos acá. Vamos a ingresar a la primera opción y en este apartado nos muestra toda la página en inglés. En esta página que está en inglés es donde nosotros podemos crear nuestra cuenta. Para hacer la creación, seleccionamos el botón de Sign In y una vez que cargue vamos a generar el tipo de cuenta con el que vamos a trabajar. Entonces, si tú ya tienes una cuenta creada, solo debes generar acá el correo y tu contraseña. Como vamos a crear nosotros una cuenta desde cero, debemos ingresar a Sign Up. Y dentro de OnShape hay diferentes paquetes dependiendo a lo que nosotros deseamos realizar. Tengo el paquete profesional, el de educación y OnShape for Makers. ¿Cuál es la diferencia entre los tres? En el caso de OnShape Profesional, permite tener todos nuestros proyectos guardados de manera privada. OnShape Educator nos permite tener nuestros proyectos de manera pública o privada, dependiendo de nosotros, como queramos manejarlos. Pero para esta, sí o sí, debemos crear la cuenta con un correo institucional. Entonces, para poder verificar que tu cuenta es institucional, tienes que llenar algunas preguntas para poder generarlo en sí, ¿no? Y se te dé de alta o se pueda crear tu cuenta en sí. Pero igual, existe la tercera opción, si estamos iniciando recién. Y esta tercera opción es la de OnShape for Makers. Esto, lo que hace, básicamente, es crear un plan público. ¿Y a qué se refiere con eso? Que todos los modelos que hagamos, todos los proyectitos, van a estar visibles de manera pública y abiertas para toda la comunidad, ¿no? Estamos iniciando, entonces está bien, no hay problema. Y es completamente gratuito, ¿no? Entonces, puedo generarlo. En el caso del profesional, hay que cancelar un monto como tal, ¿no? Entonces, hago clic acá en OnShape for Makers, en la parte donde dice Public Maker Plan. Ingreso. Y simplemente selecciono Getting Start. Nos va a desplegar un formulario que debemos llenar para poder generar la creación de la cuenta. Entonces, acá yo voy a poner mis datos correctamente. El correo con el que voy a crearlo, ¿no? Es mi correo de acceso. ¿Y para qué vamos a utilizar? Pueden escoger diseñador, maker, estudiante, educador. En nuestro caso, somos estudiantes. El nivel de la colegiatura. Estudiantes de grado. Bachillerato o universidad. Selecciono universidad, este último. Pueden seleccionar igual que yo. No hay problema. Acepto los términos y condiciones. Get Started. Y acá, el colegio, ¿no? Voy a escribir Unsa. La website es unsa.bo. La ciudad. Acá ustedes ponen dónde viven, ¿no? Y el estado al que pertenece. ¿Y de qué país? Hago clic y pueden desplegar el país que deseen. En mi caso va a ser Bolivia. Graduación. Vamos a poner el 2021. Área de estudio. Vamos a buscar Robotics. ¿Para qué vamos a utilizar Onshape? Educación, ¿no? Y seleccionamos todos los links de acá abajo, ¿no? Hago clic en el captcha de No soy un robot. Y Create Account. Una vez que llegamos a esta ventana, no se preocupen, no pasa nada. Debemos ingresar a nuestro correo con el que hemos creado para poder activar la cuenta. En ese sentido, yo voy a ingresar ahora a mi correo. Vengo acá al más. Y voy a agregar gmail.com. Me logueo en mi correo electrónico. Y como podemos observar, acá en la parte de notificaciones, me aparece, ¿no? Onshape. Me mandó un mensaje. Ingreso. Y tengo que hacer clic acá donde dice Activate your account. Hago clic. Y con eso ya voy a poder activar mi cuenta. Entonces, me dice, ¿cuál es tu contraseña? La contraseña con la que voy a crear ahora para poder ingresar con el correo asignado. Dice que tiene que tener ocho caracteres. Por lo menos un número. Una letra en mayúscula. Y un punto, ¿no? O un signo. Entonces, acá yo voy a escribir una contraseña. Con una mayúscula, una minúscula, un símbolo y números. Vuelven a escribir su misma contraseña. Seleccionamos que aceptamos todos los términos. Y luego, clic en el botón Get Started. Perfecto. Ahora aquí me aparecen todas las unidades de trabajo. Lo voy a cerrar. Y ya tengo mi cuenta creada en Non-Shape. Esta es la página como tal. Donde voy a hacer la creación de mis modelos. Si yo quiero ver algunos modelos creados por la comunidad. Puedo ir a ingresar acá donde dice público. Y puedo seleccionar alguno de ellos para poder trabajarlo. Hay algunos que son de paga. Hay otros que son libres. Y acá poder compartir mis modelos. Crear un nuevo modelo. Ver los proyectos recientes. Y mi cuenta en sí. Acá es donde se va a mostrar todo lo que vayamos a crear. Entonces, con esto ya tenemos creada nuestra cuenta en On-Shape. Si es la primera vez que llegas al canal. No olvides suscribirte. Levantar la campanita de notificaciones. Para que te llegue todo el contenido del canal. Deja un like si te gustó. Y compártelo con tus amigos. Nos vemos la próxima.